La orquesta es espectacular. Espectacular. Lester Lanning ha tocado para el Príncipe Carlos, ha tocado en todo el mundo y son fantásticos. Son una de las mejores orquestas del mundo. Para los que les gusta explorar cosas distintas, siempre hay alternativas. Este año el nuevo baile de moda es el Zook. Aquí estamos en Times Square, que está lleno a capacidad. Pero aquí vamos a aprender este nuevo ritmo, que es como algo así como un derivado de la lambada, ¿verdad? Exactamente. Empezó como lambada, que el original se llama Lambazook. Y hoy en día es algo más como se puede bailar con la música de la radio, se puede bailar con música R&B, pop. ¿Y qué es lo interesante de aprender a bailar en medio de Times Square en Nueva York? Y lo interesante es llamar mucha atención, que la gente venga y que les interesa. ¿Y tú cómo aprendiste a bailar esto? En un estudio. Y ahí bailamos salsa y bachata. Y un día fui a una clase que se llamó Zook, lo probé, y me gustó mucho. O sea, que tú bailas salsa y bachata y... Y merengue. ¡Wow! Pues tú eres mi instructor ahora. De aquí a que se termine el verano, este baile lo domino yo. ¡Perfecto, mira! ¡Oye, qué bueno está eso! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Pero para que ustedes vean más bien de cerca, porque esto es el baile del momento, para que aprendan a bailar el Zook. Yo traje a los chicos, Jessica y su grupo. Así es que vamos a verlos bailando un poco. Vamos a salir juntos al medio, mira, vamos a verlos. A ver si aprenden estos muchachos. ¡Ay, Dios! Oye, pero eso está muy, muy sexy. ¡Me encantó! Oye, pero... Y esto amaneciendo... ¿Tú estás seguro que este baile no es prohibido, mi hermana? Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. ¡Epa! Pero que me hace rumba, pa, 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 la que yo cogí a la noche, que, 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 que. No recuerdo lo que sucedió. Pero que me hace rumba, pa, 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 la que yo cogí a la noche, que, que, que. Jessica, lo que yo quiero realmente es que ustedes enseñen a bailar a los muchachos. ¡Ah! Yo, 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 yo estoy yo listo, yo me pongo yo, yo, yo. ¡Pimania! Ya me agarraron, vente, ya venga pa' acá. ¿Y a mí? Ok, venga, venga. Ok. ¡Ok! Que tenía una guaja que decía a tu suelo, pero qué confusión, creo que tomé con error. En vez de los tragos y unas pastillitas de color, qué sentimiento creo que tengo medicamentos, de esos que te noquean duro contra el pavimento. Y es solo 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y es solo 6 de la mañana. Pero si imagínense nada más, se relaja, mírame, Johnny, es lo suyo, mira, mi Willy. No, se están agarrando Ritmito y mi Francis y todo eso. Y miren nada más. Ya estamos aquí con... Gracias.